Una entrega de diplomas presidida por el Ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska ha despedido en la Academia de Guardias de Baeza a los 1925 alumnos y alumnas que han superado su fase de formación, entre ellos distinción para la número uno de la promoción, promoción número 127 que está integrada por 1.527 hombres y 398 mujeres. Ha sido un placer poder contribuir a la labor alumna de esta promoción. No hay de dolor en paz que medica. Ya es el saludo de muchos asociaciones que el principio y que el futuro de la agua de aquí debe rescatar la gestión autónoma. Las veces son el 20 y 30 por ciento de salud. El segundo porcentaje es más elevado de la gestión de la Academia y que identifica el que hace el suelo cuando uno acaba. Una ceremonia a la que también ha asistido la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. En un día inolvidable para estos guardias alumnos.